La polémica decisión que favoreció a Adriano Pozo en Ayacucho, el ministro de justicia Aldo Vázquez anunció que se solicitará que el expediente del caso sea trasladado a Lima, donde las autoridades judiciales estén libres de la presión que pueda ejercer la familia del agresor. Esto sucedió después de la lectura de sentencia que ratificó la libertad del sujeto, que atacó violentamente a Cindy Arleth Contreras, quien mostró su indignación al término de la audiencia. Y mi dignidad, ¿dónde está? Y esa humillación que yo he sufrido, ¿dónde está? O sea, ¿esos sí se han olvidado para emitir ese tipo de sentencias? No quieren responder, pero dicen que cuando esto se hace sensacionalista, sí puedan responder. Pero ahora no quieren, o sea, no entiendo, solamente ellos tienen que hablar. Momentos después de la lectura de sentencia, la jueza María Pacheco se pronunció enérgicamente por los cuestionamientos en su contra. Los jueces jamás, jamás nos hemos prestado, hemos permitido injerencia de ninguna clase y tampoco lo vamos a permitir. Quien también aprovechó la oportunidad para defenderse fue la presidenta de la Corte Superior de Ayacucho, Tatiana Pérez. Ella negó haber favorecido al procesado, pese a tener una amistad con su madre. No entiendo cómo es posible que para defender a una mujer víctima de violencia, se ataque y se desprestigie a otra mujer, apelando a la desinformación y sacando de contexto los hechos. Por todo esto, yo que soy mujer, soy madre, he sido amenazada y he sido atacada injustamente. Familiares y amigos de la joven abogada esperan que se haga justicia.